Primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo fue esta carrera? Contanos. La verdad que venía sin expectativas y me encantó, me encantó. Me sentí bien en toda la carrera. Anduve muy bien en la bici, que el año pasado no anduve ninguna carrera. Me sentí bien en la moto también. Bueno, tuve un golpecito como podrán ver en mi lado. Pero no pasó nada, pudimos seguir y en la parte de la pata también me sentí bien. Así que contento. A pesar del golpe y la caída, ¿tuviste de remontar? Sí, sí. La verdad que sí, en la parte de la pata que para mí estuve más flojo, me sentí bien y pude acortarle también un poquito de tiempo. Pero bien, muy contento. Bueno, te dejamos que vayas a disfrutar entonces. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a vos.